La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos a 16 de los actuales concejales de Beidupar por irregularidades en la elección del Contralor Municipal. Así las cosas, el nuevo Consejo estaría conformado de la siguiente manera. Por el Movimiento MAIS sale Wilfrido Ortiz Arias e ingresaría Pedro Manuel Loperena. Por el Centro Democrático sale José Amiro Aramendi Sierra y entraría Meritza Esther Quiroz Martínez. En Opción Ciudadana sale Jaime Eduardo Bornaceli Figueroa e ingresaría Elkin Buitrago Martínez. Por el Movimiento ASI sale el actual presidente Carlos Julián Picón Cortés y entraría Omar Alfredo Dita Daza. Por el Movimiento Avanzar es Posible de Tutu Oía saldrían Luis Miguel Santrich Díaz y José Rafael Gómez Solano y entrarían Álvaro José Molina Rodríguez y Franklin Javier Daza Suárez. Del partido Alianza Verde saldrían Ricardo José López Valera y Álex Pana Zárate y por ellos entrarían Jorge Luis Arzuaga Martínez y Eudar Elías Cugia Rondón. En cambio radical le dice adiós al Consejo Gloria Margarita Ovaia Guancha y Leonardo José Mestre Socarraz e ingresarían Ricardo Augusto Vivias Fernández y Leonardo David Bravo Urrueta. Por los lados de la U salen tres Carlos Alberto Daza Lobo, Víctor Julio Alvarado Bolaños y Roberto Carlos Castro Romero. Por ello entrarían Ciro Chinchilla, Luis Efraín Cabello Donado y Freddy Salberto Gámez Lobo. En el Partido Liberal salen los dinosaurios Gabriel Mundi y Yacy Triana y entrarían John Jairo Díaz Carpio, actual candidato a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar, y Ángel Montaño Varón. Así las cosas por el Partido Conservador sale Eudoros Codaza e ingresa Elmer Yacyt Jiménez Silva. El Ministerio Público señaló que los disciplinados incurrieron en falta al omitir el cumplimiento de sus funciones y deberes cuando eligieron como Contralor Municipal a Omar Contreras Ocarraz, sin considerar que dentro del año anterior había ejercido como defensor del pueblo del Cesar, por lo que se encontraba inhabilitado. En el fallo de segunda instancia, el ente de control calificó la falta como gravísima a título de dolo, por la vulneración a los principios de buena fe, moralidad, igualdad y transparencia que rige la Administración Pública. Contra esta decisión no procede recurso alguno, la Procuraduría resolvió las solicitudes de aclaración y modificación presentadas por los disciplinados y sus apoderados. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas, Odontología Estética, Odontopediatría, Ortodoncia Preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López, y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas.